El nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y los organizadores de esta sesión, es un placer darles la bienvenida a nuestra discusión sobre metodologías de planeación para la gestión de cuencas transfronterizas. Soy Gabriela Núñez, del BID, y tendré el honor de moderar esta sesión. Gracias. 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 Esta sesión será explorar innovadoras metodologías para la planificación y gestión de cuencas transfronterizas, con un énfasis en la participación local y la modelación multisectorial. Abordaremos casos de éxito y discutiremos enfoques innovadores para mejorar la gestión de los recursos hídricos compartidos. Para iniciar, cedo la palabra a Tomás Serebrisky, gerente de infraestructura y energía del BID, quien ofrecerá unas palabras de apertura. Muchas gracias, bienvenidas todas y todos a nuestra sesión Uniendo Divisiones. Y hoy abordaremos el tema de los recursos hídricos transfronterizos y la seguridad en América Latina y el Caribe, y lo haremos incluyendo distintas perspectivas. Les doy unos antecedentes y motivación de la sesión. Los recursos hídricos transfronterizos son pilares fundamentales para garantizar la seguridad hídrica, del desarrollo sostenible y la resiliencia climática en América Latina. Aproximadamente el 70% del escurrimiento superficial total en nuestra región proviene de cuencas transfronterizas, donde vive el 40% total de la población de la región y que cubre el 60% del territorio de nuestra región. Y hay un número muy elevado de cuencas hídricas transfronterizas y eso hace tan difícil su gestión. En total son 65 cuencas en América Latina. Y además de ser muchas, tiene dos de las cinco cuencas fluviales más grandes del mundo y dos de los diez ríos más largos. Entonces la gestión efectiva de los recursos hídricos compartidos es vital para impulsar el crecimiento económico, garantizar la equidad social y proteger nuestro medio ambiente. Sin embargo, hasta hoy, muy, muy pocos países de América Latina habían ratificado las convenciones globales que proporcionan la base para un marco de cooperación en aguas transfronterizas. Y solo 11 de las 67 cuencas tenían algún acuerdo operativo para la cooperación en la gestión del agua. En un contexto de cambio climático, la necesidad de cooperación sólida a través de las fronteras nunca ha sido más crítica. El 40% de nuestra región podría sufrir estrés hídrico en el 2050, lo que podría tener consecuencias muy graves, como incrementar la migración para evitar la exposición a sequías o a inundaciones, impactando la productividad agrícola, industrial, así como esta sequía es la generación de hidroelectricidad y nuestra región depende mucho del agua para la generación de electricidad. La cooperación transfronteriza, basada en una planificación efectiva, entonces será clave para resolver conflictos asociados con los usos competitivos de distintos sectores por el uso del agua. Y garantizar así esquemas para la gestión y uso sostenible, resiliente e inclusivo de los recursos hídricos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta sesión? En esta sesión, nuestro objetivo es resaltar el papel crítico que desempeña la planificación en la promoción de la cooperación hídrica transfronteriza. Al compartir mejores prácticas, identificar desafíos clave, buscamos equipar a los responsables de la formulación de políticas con las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar e implementar estrategias efectivas para la gestión del agua. Entonces, exploraremos cómo la planificación hídrica transfronteriza integral puede contribuir a la estabilidad regional, la prosperidad económica y la resiliencia ambiental. Además, discutiremos la importancia de la participación de todos los sectores y todos los actores. Eso es clave y lo vamos a ver ahora en el panel. Y, además, el papel de la tecnología en el apoyo de la gestión colaborativa del agua. Entonces, a lo largo de la sesión, también queremos destacar la importancia de las herramientas y métodos técnicos para cuantificar el impacto de la escasez del agua en el crecimiento económico, en la salud humana y los servicios ecosistémicos en contextos transfronterizos. Además, esperamos resaltar los beneficios potenciales de la cooperación transfronteriza, como el aumento de la seguridad alimentaria, la producción de energía y la conservación de la biodiversidad. Así como enfatizar la importancia del intercambio de datos, el desarrollo de capacidades y el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos. Finalmente, abordaremos el tema a través de ejemplos, de metodologías exitosas e iniciativas de planificación en la región, mostrando los resultados positivos, pero también los que no han sido positivos y que se pueden lograr los positivos mediante la cooperación y los beneficios potenciales de su implementación. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que tengamos una muy buena sesión. No sé si, Gabriela, quieres convocar a... Me voy, me tengo que ir, me parece. Me echaron. No, me quedo, me quedo, me quedo. Muchas gracias, Tomás, por esa valiosa introducción. Para nuestro primer segmento, estaremos teniendo una conversación con tres invitados, los cuales nos darán sus perspectivas sobre la importancia de la visión nacional, gubernamental y de las comunidades indígenas en la planeación y gestión de recursos hídricos. Esta conversación será moderada por Tomás. Me permito ahora presentar a nuestros ponentes. Emelina Ipuana es mujer guayu del resguardo indígena Perratu Boca de Camarones, trabajadora social de profesión egresada de la Universidad de La Guajira, con 16 años de experiencia con comunidades indígenas guayu, cuenta con habilidades y manejo del guayunaiki, así como amplios conocimientos de la cultura guayu. Actualmente trabaja con WaterAid Colombia en La Guajira como enlace comunitario con comunidades indígenas y afro, promoviendo la gestión social, fortalecimiento de capacidades comunitarias indígenas y afros en temas de acceso de agua limpia, saneamiento digno y una buena higiene. Aprovecho para reconocer la contribución del AquaFund en las actividades que WaterAid y el BID trabajan en conjunto. Un fondo multidonante que cuenta con la participación de la Fundación PepsiCo, la Cooperación Suiza a través de SECO y COSUDE, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación del Ministerio de Hacienda de Austria y la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. En segundo lugar, me permito introducir a Carlos Esteves, coordinador del Área Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Exdirector General de Aguas, abogado de la Universidad de Chile, fue asesor del Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO y representa al Gobierno de Chile ante el Congreso Nacional en el debate regulatorio e institucional en materia de aguas. Y finalmente, me permito introducir a Jairo Aguilar de Luque, gobernador del Departamento de La Guajira, Colombia. Cuenta con una especialización y maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tiene una amplia trayectoria en el sector público de su país, liderando procesos sociales como crisis migratoria, pandemia COVID-19, resolución de conflictos y seguridad humana. Hoy lidera un importante proceso desde su gobierno con el sector privado y público de su país, con la construcción del primer fondo de seguridad alimentaria y el Programa Centros de Vida, con el cual busca rehabilitar sistemas de agua potable con proyectos productivos autónomos. Estamos seguros de que será una muy buena conversación. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Me toca el rol también un poco antipático de decir que les voy a dar como tres minutos para cada respuesta. Pero bueno, empezamos y Jairo, empiezo preguntándote a ti, ¿cómo ves la cooperación en la gestión transfronteriza del agua? ¿Cómo mejora la seguridad hídrica? ¿Y cómo lo ves desde tu rol de gobernador? ¿Cuáles son los impactos y cómo esta cooperación está mejorando o puede mejorar la seguridad? Bueno, primero saludarte de manera muy especial a mis compañeros de panel, a todas las personas que hasta ahora nos están viendo. Es muy importante y te quiero dar unos ejemplos sobre todo lo que hemos vivido durante mucho tiempo en nuestro territorio. Por ahí en los años 50, en el departamento de La Guajira, de donde yo soy, se construyeron alrededor de más de mil pozos a través del gobierno nacional. Con el tiempo, cada uno de este gran proyecto se perdió por los temas de sostenibilidad. Al ser un recurso tan importante, sobre todo en el desierto, las comunidades utilizaron este recurso como mecanismo de poder, lo que al final causó división entre el territorio. Quien tenía el agua, la protegía y no la compartía. De igual manera, entre estados, Colombia y Venezuela, por ejemplo, comparten recursos hídricos. En nuestro caso, en La Guajira, el gran río Limón y sus brazos. Cuando se perdió la relación entre estados, pues lógicamente cada uno comenzó a proteger y asegurar su recurso hídrico y eso también causó división entre estados. Hoy lo más importante es que el agua nos una y es lo que estamos trabajando nosotros desde el departamento a través de la cooperación internacional y se están haciendo elementos importantes desde el mismo alistamiento, recuperando así que entre comunidades el recurso hídrico permita un mejor relacionamiento entre comunidades. y hoy lo estamos logrando. Gracias a todo el esfuerzo, especialmente como Arerey, como personas como ella, que es una gran líder, hemos logrado que entre comunidades se puedan entender y que el recurso hídrico nos permita a nosotros mejorar y también tener un conocimiento pleno, sobre todo en la seguridad hídrica que hoy requiere tanto nuestro territorio. Muchas gracias. Carlos, según tu experiencia, ¿qué elementos técnicos e institucionales son necesarios para una planificación efectiva de la infraestructura hídrica y multisector a nivel transfronterizo? Bueno, creo que a nivel transfronterizo el componente político, yo sé que la pregunta fue técnico e institucional, el componente político es central, donde el elemento técnico e institucional puede ser quizás la mejor manera de respaldar, pero sin un acuerdo y una voluntad política en materia internacional tú te puedes quedar años donde te vuelten los mismos temas. Yo creo que, además, si estamos hablando de planificación en infraestructura, aunque sea integral y multipropósito, pero infraestructura es un elemento muy delicado, porque finalmente estamos hablando de un recurso hídrico que está en un ecosistema, y la lógica del siglo XX era una lógica muy desde la ingeniería hidráulica, de construir grandes represas, grandes embalses, cemento y fierro, muchas veces necesario, por cierto, pero también muchas veces agresivos con el ciclo hidrológico y con la manera ancestral también de cuidar y gestionar el agua. Entonces, para cerrar, porque probablemente ya me estás comiendo los tres minutos, pero allá, muy bien, gracias. ¿Puedo pedir algunos ejemplos de esa visión? Sí, sí. No sé, por ejemplo, si vemos en 1973, entre dos países hermanos, Brasil y Paraguay, celebraron un acuerdo, un acuerdo binacional para la centralita Ipú, ambos países estaban en dictadura. Entonces, cuando estamos en un momento, en un contexto democrático, y los pueblos siguen como amarrados a acuerdos que se hicieron en tiempos de dictadura, donde la mirada era una mirada muy centrada en la generación de la energía, donde el derecho humano, el agua, el poder, el saneamiento era más invisible y ciertamente la función ecosistémica no está presente. Entonces, por eso creo que lo primero es elevar el estándar de que entendemos por un enfoque integral y multipropósito cuando estamos hablando de la cooperación transfronteriza. Me parece central. Y creo que desde el caso de Chile, al menos, en este punto estamos dos o tres peldaños por debajo. A nivel doméstico, estamos quizás en el primer peldaño. Y el primer peldaño significa, creo yo, primero integrar las funciones de subsistencia o el derecho humano al aguantar y saneamiento, integrar la función del agua para la producción, pero con sostenibilidad, e integrar el componente de la función ecosistémica del recurso hídrico. Si no somos capaces de integrarlos, creo yo, aún no estamos en el nivel cero. Es muy difícil llegar a un acuerdo en esta materia, a nivel transfronterizo internacional. Es algo que requiere mucho tiempo. Porque el segundo componente, además de integrar esto, es que tengan una base vinculante. Ya sea en una ley o en un tratado internacional, pero tengan una base vinculante. Cosa que no sea que cambie un gobierno y cambie el acuerdo. Debe mantenerse en el tiempo. Y el tercer elemento es asegurar al menos 10, 12 años de financiamiento en materia de estudios y de conocimiento de qué es lo que estamos gestionando en común. Porque el que no conoce lo que gestiona, no puede gestionarlo apropiadamente. Entonces, eso es lo primero. Y quizás más adelante podemos avanzar en esto. Pero, por ejemplo, yo miro con interés el acuerdo que han sostenido varios países de Sudamérica, no está Chile allí, porque no comparten en el acuífero del Guaraní. En el caso del acuífero del Guaraní, al menos han logrado tener una mesa común, un diagnóstico común y una mirada común. Falta mucho por hacer. Pero han creado una institucionalidad de respaldo en esta materia que me parece muy atractiva. Genial. Muchas gracias. Emelina, me gustaría preguntarte cómo ha impactado el cambio climático, la disponibilidad de agua en tu comunidad y tú como líder de la comunidad, ¿qué cambios se han hecho o has podido hacer en la gestión del agua? Bueno, yo pienso que en este caso, las comunidades indígenas que están al norte de la Guajira, que es un territorio bastante desértico y digamos que una de las problemáticas más grandes que tenemos es el agua, ha impactado bastante fuerte. Porque nosotros los Guayú, antes que llegaran, digamos, sistemas sostenibles que se llaman, dicen llamarse así algunos territorios, no cubre, no tiene la capacidad de cubrir todas esas comunidades que están tan aisladas unas de otras, que son kilómetros y kilómetros de distancia porque el territorio es bastante amplio. Entonces, el cambio climático nos ha afectado mucho porque ha dejado de llover. El calendario estacional que teníamos los Guayú, antes ya no es el de ahora. Obviamente, cuando ese recurso que se llama agua en nuestro territorio también se llama poder, porque el agua es poder. El agua es un elemento tan fundamental, tenemos tanta conexión con el agua que lo que hace es tejer nuestras relaciones, relaciones de parentesco entre clanes, entre territorios. Entonces, eso, el agua da poder porque el que tiene agua tiene el poder. Entonces, todo eso ha influido en lo que tiene que ver con el cambio climático. Además de eso, como estamos hablando de frontera, una vez vino la crisis de Venezuela, también se vino la crisis del agua. ¿Qué pasó? La población creció y al crecer la población, aumentó la sequía porque los reservorios o jahueyes o sistemas sostenibles que llegan a la Guajira no tiene toda esa capacidad para todos esos Guayú que llegaron retornados a sus territorios. Entonces, el impacto ha sido bastante fuerte. Además de otros fenómenos naturales que nos afectan mucho a nosotros, que solo nosotros los Guayú lo vemos porque estamos en el desierto. Por ejemplo, el fenómeno de Hoctay. Hoctay son las brisas fuertes que llevan en épocas de verano muy fuertes como en los meses de marzo, meses de julio. Son épocas de fuertes brisas, brisas tan fuertes que vienen con muchas enfermedades para los niños que son los más vulnerables en este caso y los ancianos y también traen hambruna. Por eso ustedes ven en los medios que se habla mucho del tema de la desnutrición porque el punto de partida para tener una mejor calidad de vida es el agua. Y definitivamente, si no tenemos agua, no estamos bien. Muy bien, muchas gracias. O Jaira, te paso. Gracias. Entonces, ¿qué elementos o instrumentos de la gestión y planificación crees que son claves para una gestión efectiva de cuencas o transfronterizas, digamos? Hay un elemento importante, Tomás, que nosotros en el departamento nos ha tocado construir, sobre todo a través de las líneas normativas. El departamento de La Guajira es el único desierto habitado de nuestro país. Es el único desierto habitado de Latinoamérica. Son más de 600.000 habitantes del casi 1.200.000 que tenemos en el departamento. Por eso nos ha tocado en el tiempo, pues, asumir elementos importantes a través de las consultas previas. ¿Por qué? Porque no tenemos en Colombia una ley del desierto. Nuestras condiciones son totalmente diferentes a las que puedan tener los otros departamentos en nuestro país. Por esa razón, se han dado elementos para poder respaldar a cada una de estas comunidades varias sentencias, entre ellas la T302, que lo que busca es poder refrendar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Entonces, cuando hablamos de esos elementos, pues, tiene que partir de un elemento normativo que es lo que nosotros por mucho tiempo hemos buscado. Que en esas diferencias poder encontrar soluciones efectivas a través de la normatividad. Como lo decía Carlos, si nosotros nos podemos ver cómo ha sido esa construcción con países vecinos, en nuestro caso Venezuela, pues, quienes cuidaban las cuencas por ser una sola nación era la gran nación Guayú. Cuando existieron las diferencias políticas afectaron a la nación Guayú, que es lo que no nos podemos permitir y es el llamamiento que se ha hecho por tanto tiempo. Buscar que las relaciones políticas, verdad, no sean mayores que el relacionamiento entre comunidades. En este caso, la protección a la gran nación Guayú, que es lo que estamos buscando. Y es lo que se busca a través de los fallos normativos y las respuestas a través de la ley. Y por otra parte, también Tomás, es muy importante en la construcción de las verdaderas consultas que se le haga a la comunidad. y lo estamos viendo. Cuando se busca un beneficio, pues, se termina cometiendo un error, como fue el caso de esa gran construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable que con el tiempo lo que causaron fue desunión entre las comunidades. Porque quien podía seguir manteniendo el proyecto, pues, tenía el agua y con el agua tenía poder y eso causó división. Hoy, lo que buscamos a través de cada uno de los proyectos, desde los mismos procesos de alistamiento, es que el agua no nos divida, más bien que nos una. Muchas gracias. Carlos, vuelvo a los temas técnicos. ¿Qué elementos técnicos de diálogo pueden ser articuladores efectivos en el diálogo entre países? Bueno, ahora sí me compro los elementos técnicos. Porque creo que los elementos técnicos, pero también los acuerdos institucionales, ambos, son fundamentales para ayudar a bajar las desconfianzas del otro. De nosotros respecto de los otros y de los otros respecto de nosotros. Porque, como recién dijo Emelina, hablar de agua también implica hablar de poder. Y cuando el poder está en el centro de la discusión y es bueno además mirarlo así, abiertamente, algo que ayuda mucho es la capacidad de generar una institucionalidad que te dé confianza. En el caso nuestro, en Chile, nosotros tenemos 101 cuencas. De estas 101 cuencas, 64 son transfronterizas. Tenemos 45 con Argentina. Tenemos 5 con Perú y 15 con Bolivia. Y son realidades muy distintas. Es decir, lo que compartimos con el Perú son cuencas que a nivel de escorrentías superficiales están prácticamente secas. El agua corre cada 8 o 10 años. Por tanto, la discusión es sobre las aguas subterráneas. A diferencia con Argentina, donde en Argentina tenemos los campos de hielo, en el caso chileno hay 25.000 kilómetros cuadrados de glaciares en el sur. Y, por tanto, con Argentina es el único país de los tres con que tenemos un tratado internacional. Pero, nuevamente, es insuficiente. Porque la lógica invita al empate. La lógica como funcionamos invita a mantener el status quo para evitar el conflicto. Es decir, quiero hacer algo, puede ser súper interesante, pero estoy en una cuenca transfronteriza, entonces, escalo, voy a la cancillería, que a su vez ve con la otra cancillería, y en algún momento se ponen de acuerdo, en perdón que lo diga así, es mejor no hacer nada. Porque, si hacemos algo, se puede abrir un conflicto. Y, a veces, el no hacer nada está bien, pero la mayoría de las veces, el no hacer nada significa renunciar a abordar los problemas en forma sustantiva. Y yo creo que uno no puede renunciar a eso. si es que, como decía Jairo, pone siempre en elemento, o sea, pone como algo no negociable la participación ciudadana, el cuidado del ciclo hidrológico, el cuidado del ecosistema, e introduce elementos de flexibilidad, por cierto, pero donde los acuerdos no se pueden tomar sin las personas, sin los que habitan el territorio, como Melina y la comunidad. ¿no? Entonces, a mi juicio, el principal elemento técnico, en el caso nuestro, al menos, yo me atrevería a decir que es ponerlo donde sabemos menos. Y donde sabemos menos es en aguas subterráneas compartidas. Porque en aguas superficiales se ven más, es más fácil. Entonces, yo me encantaría que con, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, pudiéramos desarrollar una plataforma andina con Perú y Bolivia, donde tenemos muchos acuíferos transfronterizos, sobre la base de que, como hay poco conocimiento, porque el temor es, no, yo no quiero compartir lo que sé. Bueno, aquí tú no sabes. ¿Cuál es tu temor? Generemos una plataforma transparente, open science, open data, en esta materia. Y luego, cuando ya es transparente la información, creo yo, y ahí, cierro la pregunta, el elemento técnico, el instrumento institucional, te puede facilitar el diálogo. Entonces, yo intentaría moverme en esa dirección. Creo que sería sano y la invitación de hacer algo junto en esto la dejo puesta en la mesa. La tomamos. Muy bien. No, excelente propuesta. Y, Emelina, ¿tú consideras cuáles deberían ser las ideas? ¿Cuáles deberían ser las características mínimas o las cosas mínimas que el que toma decisiones, si lo tienes, bueno, aquí al lado, el gobernador, cuando hace alguna intervención o propone alguna intervención que debería tener en cuenta desde tu comunidad? ¿Cuáles son las necesidades o las preocupaciones más importantes que sí o sí deberían atender cuando proponen hacer alguna obra o alguna intervención? Sí. Voy a aprovechar que tengo el gobierno. Boris. Estamos tan lejos y tan cerca a la vez porque somos muchos Guayú. Bueno, hay muchas... que usted conoce, es de la Guajira, nuestro gobernador, pero sí le pediría como mujer Guayú porque nosotras, las mujeres, digamos que, tenemos más relación las mujeres que los hombres Guayú con el agua porque en lengua, en la lengua de nosotras materna, el agua es femenino. entonces nos representa y está con nosotros, su conexión está desde que nacemos hasta el día que nos vamos. Entonces, como somos las que hemos sufrido desde niña, cargando esos tanques, pimpinas, tinajas, como queramos llamarlo, para depositar el agua y llevarla a nuestras casas y que además también hace parte de la crianza de nuestros hijos. Yo pienso que es un tema bastante importante para seguir sosteniendo nuestra etnia. Entonces, sí le pediría que sea usted garante en los procesos que se lleven a comunidades, sobre todo con las organizaciones que llegan, que no conocen nuestra cultura, que a veces llegan de pronto a imponer los proyectos y decir, lo queremos hacer de esta forma, porque a veces para ustedes y con todo respeto, los arijunas, lo que es maravilloso, lo que es calidad de vida para ustedes, de pronto para nosotros no. Tenemos una mirada y una cosmovisión distinta a la de ustedes y lo que se tiene que adaptar a la comunidad, porque nosotros somos los dueños del territorio, somos los que vivimos, somos los que lo cuidamos. y el territorio está, como bien lo decía él, que es un territorio desértico, pero están los guayú, y los guayú somos fuertes, todos los indígenas somos fuertes, pero los guayú somos los más fuertes, porque estamos en la zona más seca. Tan es así que los haueyes se inician a construir a partir de un sueño de nuestras abuelas o médicos tradicionales quienes nos dicen dónde está el punto de agua, no tenemos ingenieros que nos digan vamos a hacer el estudio, el punto está ahí y el agua está ahí. No, los manantiales se descubren a través de los sueños, por eso tiene tanto poder para nosotros y por eso digo que la conexión es muy fuerte, sobre todo con las mujeres. La mayoría de las médicos tradicionales son mujeres, entonces sí le pediría que sea garante siempre, que sea como esa puerta por donde van a entrar esas organizaciones de X o Y proyectos, porque todo tiene relación con el agua, los proyectos productivos, digamos que todo lo que se mueve en economía guayú, como es artesanía, la pesca, todo eso, todos esos proyectos que van de la mano con el agua, usted sea garante para que nos respeten, nos tengan en cuenta nuestros conocimientos ancestrales, porque de eso depende el desarrollo y el éxito de los proyectos que lleguen a nuestras comunidades y para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida en lo que tiene que ver con agua, porque no es mentira para nadie que sin agua nadie va a vivir, entonces ahí sí le pediría a nuestro gobernador que en esa parte como autoridad local nos haga valer y que sienta de corazón que nosotros los guayú permanecemos y luchamos y que siempre esté con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos muy, muy poquito tiempo, pero sí te diría, si quieren un minutito cada uno final de alguna reflexión que quieran. Bueno, entonces, nos tomamos ahí, perdón, dos minutitos que está muy interesante, pero... Decirle a Emelina a Emelina, que tengo una responsabilidad muy grande. Yo me siento muy orgulloso no solo de ser guajiro, sino también de ser guayú. Yo creo que lo más importante es que desde los procesos de alistamiento sepamos hacia dónde vamos. Creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el departamento. Cuando llegan las multinacionales, su política pasa por temas de mitigación, no de construcción. Yo creo que ahí es donde hemos tenido nosotros los problemas y eso está cambiando. Hoy se vive un verdadero proceso de alistamiento y en el caso de agua, hasta la misma construcción de los clubes de agua con los niños que participen en las comunidades de los proyectos y que se garantice la sostenibilidad del proyecto, pues cambia de manera fundamental sobre todo realidades que se viven en el territorio. Eso va por buen camino y es lo que estamos trabajando nosotros para consolidar a través de una unidad permanente de diálogo que esté en el territorio, que esté con la gente y que esté escuchando a la gente y principalmente velando por los derechos fundamentales, especialmente de nuestras mujeres. Es una península, es el único departamento que lleva el nombre de mujer en Colombia, se llama La Guajira y enamora por su belleza, por su cultura, por su antes ancestral, pero sobre todo por lo que significa nuestra tierra. Dios nos ha premiado con una riqueza hermosa, tenemos el mejor sol, el mejor viento, tenemos un desierto que complementa pues todas las virtudes que tiene la región Caribe, pero hay que hacer un esfuerzo enorme porque este territorio también ha sido un territorio olvidado y es un territorio que hoy merece una responsabilidad enorme no solo de sus entes territoriales sino también de todo el aparato estatal. Entonces el compromiso es claro, el agua sí, pero con responsabilidad social. Muchas gracias. Carlos, no sé si... o... Cierra Melina. Cierra Melina, sí. Bueno... Lo primero interesante de que la conversión de ellos dos porque en una lógica como de la mirada o el enfoque transfronterizo uno tiende a pensar siempre que uno está hablando con otro país y en este caso es muy atractivo porque también hay otro país dentro de Colombia. Si uno piensa corréjame ustedes pero Colombia es si no me equivoco el quinto o el sexto país con mayor cantidad de agua per cápita en el mundo. Pero ojo con los promedios. Los promedios esconden realidades. Nosotros tenemos un poeta antipoeta muy conocido, Nicanor Parra que dice cuidado con los promedios. En una poesía pone un ejemplo. En este caso si somos cuatro y tenemos diez panes en promedio tenemos tres panes cada uno. pero la realidad puede ser que tú te comes tres yo me como tres y a esto le damos un pan a cada uno o qué sé yo y el promedio estamos súper bien pero la realidad y ahí está el tema del poder de la equidad. Entonces, para cerrar toda esta discusión a mi juicio no tiene que olvidar la mirada. Y hoy día tenemos una mirada que ya 191 países del mundo consensuaron, ¿no? Y que en mi juicio la Agenda 2030 te pone un piso mínimo en materia de gestión sostenible del agua y en materia de seguridad hídrica. Un piso mínimo hacia donde todos tenemos que movernos. Entonces, si no perdemos ese piso mínimo y gestionamos de un modo tal en que la inclusión incluya no solamente la integración de aguas subterráneas con aguas superficiales sino la integración de género, la integración de actores, la integración de multipropósitos, yo creo que vamos a dar un paso más. Pero lo dejo hasta ahí porque quiero ver cómo cierra Emelina con el gobernador. Bueno, yo sí quiero cerrar. Me regalan no un minuto sino un poquito más porque quiero presentarle unos personajes que traje desde muy lejos. Entonces, yo vengo desde tan lejos y quiero aprovechar la oportunidad de explicarles un poquito cómo estamos trabajando el tema del agua en la organización donde yo me encuentro que es Wateray y que como mujer guayú, como profesional social también, estamos haciendo nuestro aporte porque no estamos para hacer simplemente como somos del territorio entonces nos quedamos callados. No, también estamos para crear estrategias, planificar y hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, voy a presentar mis personajes. Tenemos una ruta metodológica que estamos trabajando con niños que bien lo decía el gobernador. Los niños son el futuro y nosotros tenemos que empezar desde ya con ellos a concientizar que no tenemos mucha agua y además de eso también trabajamos el tema de la higiene, una buena higiene, una higiene digna y también sanamiento con estas escuelas donde estamos interveniendo. Entonces, rápidamente... Ahorita les decía que... Les decía que el sueño... Perdón, que los sueños son muy importantes para nosotros. Entonces, esta es la profesora Lupita. Hola. Soy Lupita Giraldo. Lupita Giraldo fue... es la maestra que soñó que se necesitaba trabajar con los niños y había un mensaje que llevar a las escuelas. Entonces, este sueño no lo podía cumplir sola. Y lo que hizo fue invitar a otros personajes para hacer este sueño realidad. Entonces, vamos con la... con el segundo personaje que es... Kashi. Kashi en lengua se traduce... solo. Kashi es una niña... Huayu. Tiene 13 años. Nació en la Guajira, en el norte de la Guajira. Y ella... su... su responsabilidad grande es cuidar el agua. Cuidar y usar el agua de la mejor forma posible. Eso es... eso es lo que ha enseñado a los maestros y a los estudiantes en la escuela. Este es Kashi. Vamos con el personaje número 3 que es Jader. Como vimos en... en uno de los países más bonitos. Colombia. Una Colombia diversa. También tenemos una... Guajira diversa. Hay afros con los que... interactuamos casi siempre. Han crecido de manera extraordinaria y que han luchado por sus derechos como nosotros los huayos. Entonces, tenemos el personaje de Jader. ¡Hola! Jader Carabalí. Es del Chocó. Y para los niños huayú lo hemos presentado como que... ellos también hacen parte de nosotros. Los arijuna así como ustedes. Que también tienen derechos. También sienten como nosotros. También tienen necesidades. También tienen problemáticas. Y por eso... la inclusión de este personaje. Vamos con el personaje... Noah. Noah. Noah es un niño... antioqueño. No. Aquí está. Es blanquito. Hola. Es blanquito. Es otro departamento de la Guaji... perdón, de Colombia. Y... es un niño que viaja por todo Colombia. Como lo pueden ver, él tiene una condición especial. Él anda en silla de ruedas. pero es un personaje magnífico. Porque él... puede... mirar... la realidad o la problemática que tiene que ver... con saneamiento a través de sus ojos. hacia... mirando hacia arriba. También se para con sus manos. Y tiene muchas... muchas estrategias dinámicas para... para mostrarle a los niños y para que los niños aprendan cada vez más que lo que tiene que ver con saneamiento. El uso del baño. Porque... esa es una de las problemáticas que tenemos en la Guajira. Fuerte. Los... nosotros los Guayú no conocemos el baño. Vamos a defecar al aire libre. Porque si no tenemos agua, ¿cómo vamos a tener baño? Y estamos tan lejos. Entonces, este personaje se ha convertido en algo tan fundamental. Pero ya se... este personaje lo conocen cuando ya se han construido los baños. Para el caso de la organización donde se ha construido porque no podemos... no podemos actuar y hablar de lo que no conocemos. Entonces, cuando ya los baños están, ahí es donde el personaje Noa Flores, que es un niño de 15 años que viaja por todo Colombia con su mamá, que es trabajadora social, se encarga de... perdón, orientar y capacitar estos niños. Gracias. Ahora faltan... Estos son los principales personajes y faltan estos que son los acompañantes. Dos personajes más y ya terminamos. El pájaro Rú. Nosotros en la Guajira tenemos muchas aves. Tenemos el santuario más bonito que es el santuario de los flamencos. También tenemos la macuira, el parque que está allá en la Alta Guajira. Pero... y tenemos diversidad de aves. Entonces, lo hemos llamado el pájaro Rú. El pájaro Rú hace parte de este equipo y él, de pronto, cuando un niño no puede ir a clase o la maestra y porque también tenemos que trabajar en la escuela de padres, él se encarga de visitar a todas esas casas o todo el territorio para llevar el mensaje de que tenemos que cuidar el agua, tenemos que tener una buena higiene y darle un buen uso a los baños cuando tenemos los baños. Entonces, ese es un personaje increíble porque siempre está volando y está multiplicando el mensaje. Y por último... Es un camaleón. Es un camaleón. Es un camaleón, sino que parece un adulto. Es un camaleón. Bueno, aquí vamos a hablar... hablamos de... incluimos porque tenemos que hablar también del tema del género que se ha vuelto una revolución en todo el mundo, de que no tenemos que cerrarle las puertas a nadie, sea mujer, sea hombre. el género del que quieres ser la persona. Entonces, hemos creado este personaje que se llama José María o María José, según el día. Depende cómo se sienta. Entonces, es un personaje que acompaña en las tres travesías. También es una... piensa mucho, analiza, actúa de acuerdo a su análisis sobre el contexto, sobre los niños, porque a pesar de que somos una sola guajira, las comunidades tienen sus particularidades. Tenemos guajira alta, media y baja y... hay problemáticas que tenemos que son distintas a la de una comunidad hacia la otra. Entonces, por eso, el personaje es bastante importante en esta travesía. Entonces, eso quería compartirles y agradecerles mucho por el espacio, porque yo hoy me siento muy orgullosa, quiero aprovechar el espacio, porque esta es una gran oportunidad como mujer que ha vivido desde niña. Un poquito de agua. Adiós. Ah, fuerza. He vivido de cerca lo que es vivir sin agua y también sé que esta voz que está aquí representa a esas comunidades que no tienen esa facilidad de venir hasta acá y entonces por eso quería expresar eso y decirle que quién más que yo que he vivido de cerca la realidad de mi comunidad que la he vivido, que soy guayú, que he luchado y sigo luchando por el tema del agua y que hoy orgullosamente lo hago con ese compromiso y me voy llena de aprendizajes y muchas cosas por llevarle para que mi guajira se mantenga. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Continuamos con la otra parte del programa para esta sesión. Muchas gracias. Muy bien. Gracias Tomás. No, nos sacamos a ti. Muchas gracias a todos los ponentes y a nuestro moderador por sus grandes palabras, sus grandes experiencias. Pasamos ahora a nuestro segundo segmento, el cual consiste en presentaciones sobre metodologías de planeación para la mejor gestión de cuencas transfronterizas. Cada componente, cada ponente compartirá su enfoque y discutirá los aprendizajes claves. Una de nuestras presentaciones incluye algunas preguntas en Mentimeter, por lo que ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Les pedimos por favor, hagan uso del QR o del código en pantalla para poder acceder a la plataforma de Mentimeter y respondan la primera pregunta, la cual es, ¿qué platillo típico de su país les gustaría compartir y que todos conocieran? Nos van a mostrar un poco las palabras en pantalla. ¿Algo más? Mirbos, perfecto. Estamos justo en el país. Bueno, mientras hacemos hambre, pasaremos entonces a nuestra primera presentación. Esta primera presentación es sobre la participación de actores locales en la gestión de cuencas transfronterizas. El caso Colombia-Ecuador, presentado por Gina Pantoja del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Gina nos está acompañando de manera virtual. Es profesional técnico especializado en género, participación e intercultura. Bióloga de la Universidad de Narayño, con maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales. Ha trabajado con entidades públicas y privadas en proyectos socioambientales y de planificación estratégica. Actualmente, con el PNUD, desempeña como profesional técnico. Y con un enfoque en manejo integrado de los recursos hídricos de las cuencas binacionales Mira, Mataje y Carchí, Guaitara, Colombia, Ecuador. Muchas gracias, Gina, por acompañarnos. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias, Gabriela. Me están escuchando y mirando la presentación, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, les voy a exponer el caso de la participación de actores locales en la gestión de cuencas transfronterizas. Un caso entre Colombia y Ecuador. En esta lámina en color celeste podemos observar las cuencas y los acuíferos a nivel mundial, pero principalmente nos vamos a centrar en Sudamérica, donde todos los países sin excepción comparten al menos un cuerpo hídrico con el otro país. En esta zona nosotros encontramos 11 cuerpos hidrográficos, de los cuales varios de estos son compartidos con dos o más países. En esta zona también tenemos tres de los recursos hídricos más grandes del mundo. Tenemos a la cuenca del Río del Plata, del Orinoco, del Amazonas, que es compartida por ocho países y principalmente aquí nos vamos a centrar entre Colombia y Ecuador, donde estos dos países comparten tres cuencas hidrográficas. La primera de ellas es Cuenca Carchihuaytera, Mira y Mataje, las cuales son unas cuencas que son drenadas hacia el océano Pacífico. También en esta zona es una zona de una altísima biodiversidad. De los cinco hotspots que hay en Sudamérica, dos están en esta región, lo que corresponde a los Andes tropicales y Tumbes Chucubiojúgráficas. Este hotspots de los Andes tropicales es considerado uno de los de mayor riqueza biológica a nivel del planeta. Encontramos muchas especies endémicas, mucha cantidad de biodiversidad de flora y de fauna. Y estos dos países también comparten dos acuíferos, un acuífero, perdón, lo que corresponde al acuífero, tulcán e ipiales. Así como esta área tiene una alta biodiversidad, también tenemos una diversidad cultural y étnica bastante importante. Más o menos en estas cuencas habitan un millón de 300 de personas y encontramos cinco pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Entonces, digamos que también es una región bastante rica en esa cultura. Estas tres cuencas comparten una problemática común relacionada con la pérdida de biodiversidad, de cobertura vegetal, lo que hace que haya una disminución de oferta hídrica, de la calidad del agua. Y teniendo en cuenta esta problemática que se ha presentado en esta zona, principalmente, ambos países han hecho esfuerzos conjuntos para avanzar hacia una gestión integral de la región de ambas naciones. Y es así que en el año 2017, los ministerios de ambiente de ambos países acceden al mecanismo de financiación de aguas internacionales del GEF para implementar el proyecto de la gestión integrada de cuencas binacionales entre los dos países. El objetivo de este proyecto, principalmente, es promover la gestión integrada de los recursos hídricos de estas tres cuencas compartidas por los dos países a partir del fortalecimiento de capacidades institucionales, locales, regionales, para mejorar la gobernanza de estas cuencas. Nos vamos a centrar principalmente como resultados en lo que es el análisis de diagnóstico transfronterizo, que es un documento técnico científico que sistematiza, sintetiza e interpreta información ambiental, social, económica relacionada con la gestión de recursos hídricos. Y también identifica esos desafíos comunes y esas oportunidades de colaboración entre los dos países, con el fin principalmente de llegar a una planificación estratégica, lo que se llama, lo que aquí se desarrolla, un ejercicio participativo de análisis colaborativo y de planificación estratégica, teniendo en cuenta que esta es una herramienta que ha demostrado ser supremamente importante. Para los proyectos de aguas internacionales, teniendo en cuenta que este, 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 esta planificación estratégica involucra diversos actores con diferentes puntos de vista, intereses, actores en diferente multinivel que nosotros encontramos en las cuencas. Entonces, entonces, atendiendo los estándares sociales ambientales o las salvaguardas sociales y ambientales, que si bien el proyecto ya contaba con los planes de involucramiento de actores, plan de pueblos indígenas, el plan de acción de género, fue necesario el proyecto ya en su implementación y arranque del PAE, establecer un plan de participación, socialización y retroalimentación de este programa de acción específico. Entonces, este plan, principalmente, se elaboró atendiendo las políticas de salvaguardas del GEF, del PNUD, atendiendo los instrumentos internacionales para la protección de comunidades étnicas, el convenio 169 de la UT, la declaración de las Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas, temas de participación, de normatividad de los dos países. Entonces, es así que este plan nos va a nosotros, nos permitió establecer todos esos aspectos metodológicos para orientar cómo sería este proceso de vincular a todos los actores que están en las cuencas. Este plan, principalmente, teniendo en cuenta los enfoques de género, interculturalidad, como yo ya les había mencionado, por la variedad de comunidades étnicas que tenemos en las cuencas, para el proyecto también tenía un gran interés que estos espacios incluyan a personas en su diversidad de generaciones. Entonces, tratar de vincular a las comunidades adultas, a los jóvenes, el tema de derechos humanos para garantizar la participación, que es una participación efectiva, significativa de estos grupos que tradicionalmente han sido históricamente excluidos, los pueblos indígenas, las comunidades afro y que principalmente han vivido en situaciones de vulnerabilidad. Y finalmente, la interseccionalidad, teniendo en cuenta los anteriores enfoques que se mencionan y tratándolo de territorializar este plan, que este plan no se quede en los más altos niveles de toma de decisiones de los gestores del recurso hídrico, sino que se empiece a construir desde las bases del territorio. En ese sentido, esta planificación que se ha construido en esta pirámide desde las bases de las comunidades locales, que están teniendo relacionamiento directo con los recursos hídricos, es que se crean estos cuatro pasos de cómo se va a aprobar este programa de acción estratégica. Entonces, esta tiene cuatro fases que corresponde a pensamiento, participación y planificación estratégica para finalmente llegar a la aprobación del PAE por parte de los dos países. La primera ruta, lo que corresponde a lo que es el pensamiento estratégico, aquí en este primer momento se identifican a instituciones de planificación y que tienen que ver con temas de gestión del recurso hídrico de los dos países para poder establecer, a partir del análisis del diagnóstico transfronterizo, empezar a definir una visión, objetivos, líneas estratégicas e indicadores que van a ir en esta planificación, identificar los proyectos principales que se pueden implementar en cada una de las de las cuencas y poder empezar a diseñar un bosquejo de un modelo de gestión de cuentas. Este es el proceso en el que nosotros ya lo arrancamos hace un año y bueno, vamos en esta en esta etapa. El segundo momento que corresponde a lo que es la planificación estratégica ya con actores locales tiene dos momentos. El proceso de participación con comunidades étnicas, nosotros le llamamos las mesas comunitarias étnicas donde todos los pueblos indígenas de las cuencas tuvieron espacios para ellos, para poder trabajar con nosotros todas estas necesidades que ellos tenían de diagnóstico y de planificación, identificar las acciones que ellos ya venían haciendo en territorio. Entonces, hasta el momento nosotros llevamos 28 mesas de participación en los dos países con los cinco pueblos y nacionalidades de los dos países. Y el otro momento ya es con los otros actores claves que se han identificado en las cuencas, lo que tiene que ver con la academia, las ONGs, los gremios, las entidades locales. Entonces, los resultados que nosotros obtuvimos de estas dos cuencas, de estos dos talleres, perdón, corresponde a información técnica del ADT con un análisis participativo, territorializado y diferenciado. Esto nos va a permitir a nosotros recoger toda esa información y ensamblar estas acciones en realidad de las necesidades y expectativas diferenciadas de las comunidades que hay en el territorio. Para poder abordar nosotros estos diferentes talleres, tuvieron en cuenta diferentes consideraciones metodológicas, tanto en la convocatoria, durante la ejecución de los espacios, para poder garantizar los diferentes enfoques que nosotros queríamos de este plan. Poder identificar los horarios flexibles, que no se interpongan con actividades cotidianas de hombres y mujeres, lugares que sean accesibles, que sea una convocatoria inclusiva, donde nosotros podamos tener la participación de jóvenes, de mujeres, de hombres. Y durante la ejecución de los espacios, el proyecto garantizó el cuidado de infantes para que las mujeres puedan atender al taller y a estos espacios. Los espacios siempre fueron diferenciados. Formamos tres mesas de trabajo para grupos de mujeres, de hombres y de jóvenes para lograr entender las necesidades que cada uno de estos grupos tiene respecto a la gestión integrada de los recursos. La mediación pedagógica que se tuvo para los espacios, siempre sin utilizar los tecnicismos ni mucha información que la comunidad no pudiera entendernos, teniendo un lenguaje culturalmente apropiado, se contrataron en algunas comunidades indígenas traductores para poder facilitar los talleres. Y la participación siempre fue con un relacionamiento horizontal. Creemos, digamos, que estas consideraciones metodológicas son supremamente importantes para garantizar en sí la participación inclusiva de todas las comunidades que hay en territorio. El tercer momento que hace referencia a la planificación estratégica, esta ya nosotros lo hemos denominado ya reuniones bilaterales, que principalmente son con actores nacionales y regionales, con el fin de que estos incluyan las prioridades de las líneas de acción estratégica del PAE en las prioridades nacionales y locales. Que sean incluidos estos, que las entidades se comprometan y los incluyan en sus programas de planificación y que queden ensamblados estos instrumentos en sus planes de acción. Todos los momentos que nosotros trabajamos para esta planificación de cuencas binacionales tuvo un tratamiento de información, se diseñaron formatos para sistematizar porque teníamos información cualitativa y cuantitativa que tocaba transcribirla, sistematizarla, analizarla y hacer la triangulación y la confrontación de lo que se había encontrado de mis colegas de la parte técnica en el análisis y en la planificación estratégica, con lo que nosotros levantamos en las mesas territoriales que se impartieron con cada uno de los actores. Una vez nosotros teníamos esta información, hicimos el ensamble y empezamos a realizar el análisis del discurso, atendiendo todas las necesidades que tenían las mesas diferenciales de los grupos étnicos, de los afro, de las diferentes edades. Entonces, bueno, esta es como en sí la línea del tiempo en la que nosotros hemos venido trabajando este programa de acción estratégica. Lo iniciamos hace un año, en febrero del 2023. En el 2023 iniciamos con las reuniones del Grupo Núcleo, de ahí es donde sale la primera versión de este programa de acción estratégica. Y en el segundo semestre del 2023 iniciamos las mesas comunitarias étnicas en el lado ecuatoriano. Y en este año empezamos con los talleres de participativo, con los actores estratégica y las mesas étnicas en Colombia, para en ese momento tener ya la segunda versión del PAE. Y estamos ya avanzando con las reuniones técnicas e institucionales, recogiendo la información. Y bueno, también estamos teniendo ya y coordinando las reuniones con políticas y diplomáticas con Cancillería. Y esperamos poder tener firmado este documento a diciembre del 2025. Como las principales conclusiones, pues, de este proceso está que el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales fortalecen la gobernanza del agua, la seguridad, la participación de estos actores estratégicos en estos procesos de planificación ambiental, como es la participación constructiva del programa de acción estratégica, los enfoques de participación desde las bases comunitarias con estos actores locales hasta las autoridades de gobierno nacional central. Es un ejercicio de análisis y planificación estratégica colaborativa que busca equilibrar estas dimensiones, técnicas, étnicas, territoriales, social, de género, para que sea un proceso mucho más sostenible, equitativo e incluyente. Los enfoques metodológicos que se planteen en procesos participativos deben considerar diferentes perspectivas y diferentes niveles de participación. Y bueno, finalmente, el cumplimiento de estos estándares aseguran una planificación participativa inclusive y otorga, pues, como una mayor legitimidad en estos procesos de planificación estratégica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina, por tu intervención. A continuación, escucharemos dos presentaciones unidas. Primero, Enrique Triana, director de gestión integrada de recursos hídricos en RTI International, nos hablará sobre modelación participativa para la gestión de recursos hídricos con participación multisectorial. El doctor Enrique Triana tiene 25 años de experiencia en planificación y gestión de recursos hídricos y se especializa en la aplicación de tecnología computacional y soluciones innovadoras para apoyar la toma de decisiones en sistemas hídricos complejos. Después, escucharemos de Tania Bachón, de la Fundación OneDrop, quien nos hablará sobre el enfoque de arte social para el cambio de comportamiento. Tania es una profesional experimentada en desarrollo internacional con 25 años de experiencia y como directora de arte social para el cambio de comportamiento en OneDrop, lidera un equipo dedicado a utilizar la creatividad y la emoción para impulsar cambios de comportamiento positivos en iniciativas de agua, saneamiento e higiene. Bueno, saludos a todos, gracias por la introducción, Gabriela. En estas dos presentaciones lo que vamos a hacer es compartir con ustedes unas ideas que tenemos para mejorar el diálogo y el conflicto que sabemos y que hemos estado yendo en esta conferencia acerca de moviendo el agua a través de fronteras. Entonces, lo que yo les voy a hablar primero es un concepto de modelación participativa con participación multisectorial como herramienta para mejorar ese diálogo que tenemos. Entonces, voy a usar el ejemplo de fronteras, pero no de países, sino pensemos en fronteras naturales. Cuando las grandes ciudades tienen que tener agua, tienen que mover el agua a través de fronteras, ¿cierto? Eso lo llamamos importaciones de agua, digamos. Entonces, les voy a hacer una pregunta. En Latinoamérica, con esas ciudades que tenemos en el mapa, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje promedio de agua importada para esas ciudades? Entonces, en MediMedia pueden escanear el código y ponen el número que ustedes consideren. Entonces, es el promedio, promedio pues porque en años lluvios, en años húmedos, bueno, ¿cierto? Habrá diferentes, pero en promedio, ¿cuánto creen que puede ser el…? Entonces, si quieren, podemos poner… Ah, ahí está. Bueno, entonces tenemos… Ah, me toca mirar esa allí. Bueno, perfecto. Pues, bueno, está mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Ahora, la respuesta es 75%, ¿cierto? Entonces, vemos que la mayoría de ciudades tienen que importar una gran cantidad de agua para suplir sus… ¿Si quieren… Sí, podemos ya pasar a la presentación. Entonces, como les decía, pues es 75% y lo que vamos a hacer es que vamos a pensar en que esa pertenencia de la que nos hablaban el panel al principio, ¿cierto?, de agua, pues, crea conflicto. Cuando empezamos a mover agua hacia otros sitios, porque eso tenía una pertenencia, pues vamos a crear un conflicto, vamos a empezar a rozarnos entre ellos. Entonces, voy a usar un caso de estudio de un modelo que construimos para la ciudad de Lima. Ustedes saben, Lima, pues es una ciudad de las más grandes, más secas. Y, como vemos ahí, en las flechas naranjas tienen que importar agua de cinco cuencas diferentes, ¿cierto? Esto, pues, crea de por sí un poco de estrés hídrico en otras cuencas o puede causar. Y el conflicto que puede causar socialmente. Entonces, el enfoque que usamos para construir esos modelos para este es modelación participativa. Y lo que les voy a pedir es que pensemos en este concepto para aplicarlo a cuencas transfronterizas o, ¿cierto?, en general a conflictos que tengamos en el ambiente de agua. Bueno, ¿qué herramientas usamos? Bueno, hemos desarrollado varias herramientas que nos permiten contestar preguntas como la que está ahí, ¿cierto? Hidrovis nos permite contestar preguntas de cuánta agua hay disponible, ¿cierto?, modelación hidrológica. Podemos también contestar preguntas como, bueno, ¿qué tanto puedo yo disponer de agua? ¿Cuál es mi disponibilidad de agua? Eso lo enmarcamos en un sistema que llamamos Water Alloc, que tiene unas características importantes para esto, para este concepto de modelación participativa. Una, pues, es usar bases de datos de tal forma que la información quede organizada, la podamos mirar de diferentes formas y nos permita minimizar un poco los errores. Tenemos que tener una interfaz simple y, pues, bastante flexible para que nos dé la capacidad de analizar y discutir alrededor de ellas, ¿cierto? Tenemos que usar plataformas que no requieran un gran costo, que no sea un obstáculo para el uso de esas herramientas. Entonces, esos modelos de los que les estoy hablando, pues, tienen diferentes componentes. La siguiente pregunta para ustedes es, en su opinión, ¿cuáles elementos de modelación de los que están listados ahí puede que contribuyan más a desarrollar esa confianza de la que nos hablaba Carlos al principio, ¿cierto? Si tenemos tecnología que podría desarrollar confianza entre las partes, ¿qué elementos serían los que ustedes pensarían que pueden ser más importantes? Entonces, si quieren volver otra vez ahí, vamos a mirar qué piensa la audiencia. Creo que si no se conectaron al principio, pueden poner ahí ese número también, ¿no?, para accesar a la encuesta. Bueno, entonces, miremos rápidamente qué nos han… Perfecto, entonces, tenemos un empate entre hidrología… Ah, no, mentiras, ya no tenemos empate. Bueno, sí, todavía. Bueno, el mensaje importante aquí es que cada persona tiene su punto de vista, ¿cierto?, su interés particular en alguno de estos temas, pero a la hora de la verdad, todos estos temas son importantes para desarrollar ese nivel de confianza que necesitamos para soportar o para mantener ese diálogo o para iniciar ese diálogo. Entonces, voy a contarles un poquito en el experimento que hicimos en Lima, pues qué pasó en cada uno de estos elementos. En la parte hidrológica, ¿cierto?, usamos hidrovid que nos permite simular la escorrentía, los elementos de precipitación y escorrentía. Aquí hicimos talleres que nos permitieron con los participantes tocar temas como los requerimientos de datos, las fuentes de datos, ¿cierto?, el análisis de los datos y cómo íbamos a crear ese modelo. Entonces, este proceso, pues, fue, ¿cierto?, con los participantes en talleres en los cuales parte, pues, era capacitación, pero, pues, parte también era ser parte del proceso. Y yo pienso que eso es un componente muy importante. Siguiendo esa parte, ¿cierto?, representamos la infraestructura, porque una vez que tengamos la parte hidrológica, ¿cierto?, ya hecha, ahora nos toca mirar cómo movemos el agua entre las cuencas. Entonces, podemos simular embalses, para este sistema es un sistema muy complejo, hay más de casi 20 embalses interconectados con túneles, ¿cierto?, hay tres plantas de tratamiento que toman agua de diferentes sitios. Entonces, toda esa infraestructura toca representarla de una manera, pues, bastante creíble y, pues, real, sobre todo. Entonces, en los talleres lo que hicimos, pues, fue que los participantes nos ayudaban a crear estas redes, estas conexiones y nos daban información de cómo se operaba el sistema, además, porque esa es la otra parte importante, ¿cierto? Entonces, ahí capturamos esa información y, si se imaginan, en el proceso de llevar estos talleres, pues, lo que estábamos desarrollando era una relación personal o interpersonal entre los modeladores, pero también entre los participantes del taller, que es muy importante. Aquí, en esa parte de las operaciones, pues, la idea era que se tuviera un entendimiento de las suposiciones, tuviéramos, de alguna forma, pues, un entendimiento de cómo se disponía el agua en la cuenca, ¿cierto?, miramos estos aspectos de esa parte de la modelación en los talleres. Y, finalmente, por ejemplo, en este caso, lo que se pudieron dar cuenta los participantes es que podíamos simular de una manera óptima. Hago en quotes porque, pues, lógicamente que no es óptima, pero es el mejor aprovechamiento que tendríamos del agua entre las dos cuencas. Y eso, pues, empieza a desarrollar un poco más la confianza en el modelo y le quitamos un poco la idea que el modelo es el centro de combate, ¿cierto? No vamos a hablar y a discutir de qué modelo usted usa, qué modelo nosotros, no, sino que construimos el modelo juntos y ya esa es la base para el diálogo. Como parte final, hicimos una simulación de planeación por escenarios que mira a escenarios futuros. Entonces, podíamos mirar para cada uno de los sectores cómo estaba la condición de oferta y de demanda en diferentes escenarios futuros. Este proceso lo hicimos también con talleres en los cuales los participantes diseñan futuros o codiseñan futuros de escenarios que son plausibles, ¿cierto? Que pueden ocurrir, pero que nos permiten manejar la incertidumbre. Y eso es un poco lo que queríamos hacer con esto. Esa relación, esos talleres ayudan mucho a desarrollar esa interacción interpersonal, esa relación interpersonal que no la van a adquirir en sus trabajos normales, ¿cierto? Del día a día, pues, tienen interacciones, pero, pues, no son los de codiseñar un futuro o, ¿cierto? Entender qué es lo que le preocupa al vecino porque eso es lo que se hace en esos talleres. Entonces, con eso pudimos crear estos modelos y un poco la idea, pues, es que extendamos esta idea de participación para crear un modelo y nos sirva como base para traer juntos a los expertos, a la comunidad y empecemos un diálogo en una plataforma diferente, ¿cierto? En el caso de Lima, pues, tuvimos estos participantes, pero tal vez el mensaje clave aquí es que tenemos que incluir a todas las partes que están interesadas, a todos los actores, desde un principio, ¿cierto? Y eso, yo pienso que puede ser la clave de aplicar esto en un contexto transfronterizo, pues, donde ya oímos de la política que hay en toda esa discusión. Pero con estos conceptos puede que empecemos el diálogo en un momento, en un escalón en el que ya hayamos ganado un poco de terreno. Bueno, ah, sí tengo tiempo, ¿cierto? Para la siguiente. Bueno, entonces, si quieren, en esta, cuéntenme ustedes de eso que les conté, ¿cierto? De el valor de esa modelación participativa. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser el mejor elemento o enfoque para la resolución de conflictos? ¿Será el trabajar juntos, el compartir información, el entender las limitaciones del modelo o será tal vez el codiseño de escenarios? Bueno, a ver. Bueno, parece que tenemos un ganador el codiseño. Entonces, todas estas, lógicamente, que la pregunta no tiene una respuesta única, ¿cierto? Sino que todas estas son importantes. Y tal vez es la conclusión, de pronto, de esta presentación es esa, ¿cierto? Todos esos elementos que normalmente no están asociados a construir un modelo van a ser muy importantes en la solución de conflictos y en el diálogo, ¿cierto? Sentarnos a dialogar en algo que estamos todos juntos. Entonces, este concepto esperamos que facilite, bueno, hemos demostrado que facilita el diálogo, ¿cierto? Pero necesitamos probarlo en un contexto más político, digamos, ¿cierto? En un contexto en donde estén incluidos países o, bueno, más actores. Usualmente, lo que esto conlleva, pues, es a que trabajemos juntos en soluciones. Hay soluciones, lógicamente, de infraestructura. Cuando vemos que tenemos problemas a futuro, tendremos nueva infraestructura. Pero la solución también está en el uso de agua, ¿cierto? Hemos oído charlas acerca de la importancia del uso del agua y el uso del agua está asociado al comportamiento. Y aquí es donde voy a invitar a Tania a que nos cuente un poquito qué podríamos hacer en ese tema del uso de agua y del comportamiento o cambio de comportamiento para tratar de ayudar con este diálogo. Entonces, Tania. Gracias, Enrique. Voy a subir eso un poquito. Entonces, Enrique nos acaba de hablar de la escasez de agua peruana. Quiero enfatizar en dos puntos que son complementarios a lo que nos presentó. Uno, soluciones a la escasez de agua no pueden ser exclusivamente tecnológicas o financieras. Soluciones deben contar con estrategias de cambio de comportamiento para alcanzar un impacto sistémico. ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? No. Ahí ya no pasó. Gracias. Dos, 16 años de experiencia nos enseñaron que el cambio de comportamiento o de prácticas no es sencillo. Atraviesa muchas etapas, siempre con recaídas, pero eso es parte normal de un cambio de comportamiento, de un proceso de cambio. Por lo tanto, el cambio no tiene que ser doloroso. El arte social permite transformar esos procesos en caminos dinámicos porque son participativos y son creativos, lo que contribuye a que los nuevos comportamientos duran en el tiempo. ¿Cuáles son las causas de la escasez de agua en Perú? Deben haber muchas causas, pero ciertamente una es el uso y el manejo de agua. Y sabemos que no se va a solucionar el problema de la escasez de agua en Perú si los únicos que cambian su comportamiento son los usuarios del servicio. Todos los actores tienen las responsabilidades que sean agricultores, usuarios, funcionarios, emprendedores, inversionistas. Si trabajamos hacia el cambio de un solo actor del sistema, el impacto será limitado a la esfera de acción de este actor. Y como muchas veces los demás actores del sistema pueden facilitar el cambio o la adopción de un nuevo comportamiento por otro actor a través de regulaciones, por ejemplo, necesitamos que todos se involucren. ¿Por qué es importante mencionar esto? Para intervenir de forma eficaz, no podemos crear una intervención de cambio de comportamiento que movilice a todos esos actores, porque cada uno es distinto y es único frente a su uso y su manejo del agua. El one size fits all aquí no funciona. En la Fundación Wendel, ¿cómo hacemos estos procesos de cambio de comportamiento? En la Fundación hemos concebido un proceso que está conformado por siete etapas. Seguimos ese proceso, cualquier sea el comportamiento, lo adaptamos al contexto. En el caso de Luis, nuestro compadre agricultor, que está ahí, el proceso de cocreación se podría ver de la forma siguiente. Ahora, ojo, eso es un resumen rapidísimo de lo que podría ser una intervención con Luis y sus compadres agricultores. Es un ejemplo ficticio. Estoy atrasada en mis láminas. Ideate. Espacio de reflexión con todos los actores del sistema. Aquí reunimos a todos los actores, incluyendo a Luis y a los agricultores. Tenemos que entender cuál es el problema común que tenemos. En este caso, obviamente, es la escasez de agua. Tenemos que tener una estrategia común, un objetivo común. Siempre termina esta etapa con una nota conceptual. Aquí no hay nada muy nuevo. En la investigación, lo que llamamos formative research en el proceso de cocreación, aprendemos cuáles son las barreras que enfrenta Luis. La falta de incentivos financieros puede hacerlo para hacer un cambio en su forma de producir y pasar a otro método sostenible de producción. Capaz que desconozca también cómo se implementan otros métodos de cultivo y tiene la percepción que son caros o que toma tiempo a alcanzar resultados interesantes. Pero también aprendemos de posibles motivadores. Los beneficios percibidos. Si cuento con agua, yo voy a poder producir a largo plazo sin fallo. Si logro hacer esto, mucha ganancia financiera. Las consecuencias positivas si logra producir durante muchos años más podrá ofrecer a su hija Mabel un futuro fructífero con agua y recursos financieros decentes. También aprendimos que Luis es un padre de familia, que le gusta reírse y que busca oportunidades de pasarla bien, que le gusta la tecnología, tiene su propio teléfono inteligente, le gusta ser reconocido por sus pares y en el mercado por tener productos de calidad y que tiene mucha ambición, él quiere un negocio rentable. Diseño. Aquí se co-diseña una estrategia para abordar los determinantes de su cambio de comportamiento, eliminar, obviamente, todas las barreras que son tecnológicas y financieras, pero también eliminar barreras que son invisibles, las que son psicosociales. Y es donde el arte social entra en el baile. Sabemos que Luis es orgulloso de su comercio, de sus hijos. Él quiere dejar una buena gerencia. Estos son motivadores que empujan a Luis a cambiar su forma de cultivar. El arte social nos ayuda a movilizar esos sentimientos de orgullo, de dignidad y el querer proteger. Podríamos realizar varios procesos creativos con Luis y sus compadres agricultores, sus hijos y involucrando también a sus familias. En este caso vamos a limitarnos a un clip de humor. Un clip de humor hecho por Luis y sus compadres agricultores. ¡Ay, no puede ser! Donde él enseña con orgullo su producción alcanzada, el dinero generado y sus familias contentas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser los protagonistas de todo el proceso. Van a actuar adentro del video de humor, van a dirigir el escenario, a escribir los diálogos, a seleccionar los personajes, todo. Van a actuar, son activos, no están recibiendo la intervención. La están produciendo y implementando ellos mismos. Y esto se va a implementar y se va a difundir a través de redes sociales, de charlas entre agricultores que practican y los que no practican, visitas a agricultores, doers y todo esto. Esto es un ejemplo de una estrategia para invitar a agricultoras a cambiar sus prácticas agrícolas. Tiene éxito siempre y cuando eliminamos todas las barreras que yo he mencionado. Es un ejemplo ficticio, pero fue inspirado de una intervención que se hizo en Colombia, Tumaco Urbano, Comuna 5. Y entonces, donde en el pleno medio de un conflicto entre proveedores de agua y usuarios del servicio. Si hubiéramos hecho este proceso con emprendedores, hubiera sido completamente distinto. El poder del arte social es que desafía el pensamiento convencional. Estimula la resolución creativa de problemas. Tiene la capacidad única de cambiar la percepción de la gente. Donde los modelos tradicionales de resolución de conflictos no funcionan, el arte puede ser necesario, puede ayudar. Las barreras lingüísticas, que son a menudo las que más contribuyen al malentendimiento entre comunidades diferentes, es universalmente reconocido que el arte rompe esas barreras lingüísticas y permite una comunicación que no es verbal. En contextos transfronterizos, puede ser el vínculo que une una o más comunidades juntas. Cuando las personas y las comunidades participan en procesos creativos, el arte social, por ejemplo, surgen nuevos espacios sociales y significativos colectivos, lo que contribuye a la resolución de conflicto, al fortalecimiento del tejido social y a una mayor resiliencia. Perú va más allá de la resolución de conflicto, también puede permitir una transformación completa. El arte puede llamar la atención sobre preocupaciones que son urgentes y difíciles, temas difíciles, valorar fuerzas y saberes locales, abordar conflictos de forma creativa sin violencia, facilitar la comunicación y cultivar la empatía con o sin un lenguaje común, y reconciliar antagonistas trabajando a reconstruir la confianza. Conclusión, punto uno. Para nosotros en la Fundación One Drop, el cambio viene de un esfuerzo colectivo al nivel sistémico, es decir, reducción de barreras y empujar motivadores tecnológicos, financieros y los que son psicosociales. El cambio de comportamiento desempeña un papel crucial en el éxito de proyectos de gestión de aguas transfronterizas, porque eso implica modificar actitudes, las prácticas y los niveles de cooperación de todas las partes interesadas. Y dos, el cambio de comportamiento con arte social puede ayudar a superar tensiones históricas, generar confianza y fomentar una comunicación abierta, elementos que son esenciales para crear y mantener acuerdos de cooperación. Recuerda que el cambio de comportamiento no tiene que ser doloroso, difícil. En esta nueva era de la gestión de cuencas transfronterizas, el arte social para el cambio de comportamiento puede jugar un papel importante en co-diseñar un futuro mejor para todas y todos, gracias a procesos que son dinámicos y altamente participativos, donde los protagonistas del cambio deciden del camino y de la destinación final. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Tania y Enrique. Para cerrar, agradecemos a todos los participantes por su tiempo y por sus contribuciones. La colaboración y las metodologías innovadoras son esenciales para mejorar la gestión de cuencas transfronterizas. Antes de irse, les pedimos que tomen un minuto para llenar una encuesta sobre la sesión, haciendo el uso del QR en la pantalla. También los queremos invitar a un evento de networking que estamos teniendo en 30 minutos en el stand del BID. Y finalmente, no olviden seguir las sesiones restantes del Foco en las Américas a través de nuestro stand virtual y el programa que hemos creado. La información está disponible en las redes sociales del BID. Hasta la próxima y muchas gracias. 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 Gracias.